Todo, la fuerza del progreso, eres tú En un maca o el progreso lo hicimos todo La fuerza del progreso, eres tú Hay un cambio, hay esperanzas Hay una voz en el pecho que ahora quiere cantar Hay un cambio, hay total confianza En mi bello Puerto Rico hoy me comenzarás Algo nuevo está pasando Algo nuevo Con un matado y su frente Seguimos avanzando Algo nuevo está pasando Algo nuevo está pasando El duelo del destino El cabo en los caminos La fuerza del progreso, eres tú Y tu cuerpo rico era un pie Algo está pasando en un maca o Ese es el tema que acaba de tener El duelo del duelo del progreso, eres tú Gracias.